Tengo una cosa de Sevilla, niño. Sevilla, caro, la axelería y todo lo de la mierda, hombre. La campita de cuerva... El caso es que en Sevilla pasa una cosa muy divertida. Que no creo que pueda contarla sin esto. Que vuelva el feudalismo. Que vuelva siempre. ¿Y la tierra cómo es, Facundo? Plana. Efectivamente. Por supuesto. Resulta, resulta que el duque de Alba ha puesto una oferta de trabajo, o sea, una beca de jardinería. ¿De jardinería? De remunerar. O sea, el duque de Alba, para más datos, se llama... No apunto a todo porque si no es imposible. Se llama Carlos Juan Fitzjames Stuart y Martínez de Irujo. Decimonoveno duque de Alba de Tormes. Decimosegundo duque de Berwick. Decimoquinto conde duque de Olivares. Decimoséptimo marqués del Carpio Irán de España. ¿Quiere que le regue el jardín? Por la patilla. Carlos, Fitz, James, Stuart, Patrick... ¿Ebra? Te quiero en mi equipo, tío. Hay que tener mucho rostro espectacular. Un rostro espectacular para ser grande de España y decir, ¿por qué a mí los chavales me cortan el césped? Y yo, a cambio, ni les mato ni nada. Claro. Que ya está bien. Es como... Decirles... Es como ofrecer un trabajo y decirles, bueno, y si vienes a tu familia no le pasará nada. Claro. Tus padres pueden estar tranquilos. Si me regalas plantas de gratis, yo cuando se muera tu madre le tiro unas monedas de oro. Máquina, Carlos Fitz, James, Stuart, con de duque de Olivares. Con de duque. Te quiero en mi equipo. Además tiene una cara de ser... Y es que tiene un pedazo blanco así como para atrás. Pero tiene cara de como todos estos que le... Tiene cara de que saca la espada en un momento dado y le corta el cuello y por eso va a ser ministro de educación. Va a ser virrey. El Carlos... Eso ya decías que tenía cara como de... ¿De qué? De ser hijo de primos. Sí. Hombre, digo yo, con ese nombre... Hombre, tiene muchos apellidos. Serán muchos primos. Entonces los que se han montado el festival allí... Tiene cara de que le presentan a Stevie Wonder y le preguntan por qué lleva gafas. Hombre, qué buena referencia. Sí, la verdad. Es que la hice ayer y pensé, esto a Miguel le va a gustar. Ay, pero sí. Porque has hecho una referencia musical que no es de hippies como siempre haces tú, de La Raíz o de los chicos del maíz. Te han sacado nuevos discos, por cierto. Todo mierda en lata. Estando Justin Timberlake sacando discos, no sé por qué voy a escuchar otra cosa. Ay, no, I need to stop it. Oye, ¿sabes a qué me ha recordado? Me ha recordado esta historia de un noble. Me ha dicho por la tarde, voy a estar mucho rato con lo de Justin. ¿Cuánto es mucho rato? Pues yo calculo que va a ser durante todo el programa. Vale. En cualquier momento te diré, Ay, no, I need to stop it. ¿Sabes qué? Es que está muy bien. Esa es la nueva cosa que hay que empezar a introducir, el muy bien. Vale. Es muy, pero con O y con E. Muy bien. ¿Cómo está el disco de Justin? Está muy guapo. Voy a subir con esto toda la temporada. Vamos a ver si yo puedo arrancar una frase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!